Hola y bienvenidos a todos a todas a este webinario de producto para el mes de junio pueden creer que es junio ya estamos a mediados del año y es para nosotros un placer tenerlos a ustedes el día de hoy muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros y por su apoyo a LifeWave este año es muy especial porque estamos celebrando nuestro aniversario de 20 años en el negocio es un logro que muchas compañías tratan de lograr pero no muchas compañías logran llegar a 20 años y esto justo es prueba de la dedicación y la pasión de nuestra comunidad increíble así que quiero expresar mi gratitud a todos los clientes y socios de marca en la llamada a su compromiso y el entusiasmo por LifeWave es lo que impulsa ese éxito y ustedes son la historia de nuestro son los héroes de nuestras historias y por eso es que gracias a sus esfuerzos estamos viendo este año tan maravilloso en los últimos años también quisiera darle la bienvenida a todos los invitados que están con nosotros son sumamente bienvenidos es para nosotros un gusto tenerlos por acá y este año no nada más se trata de éxito financiero se trata también de las vidas que hemos mejorado la vida la salud que también ha mejorado las oportunidades que hemos creado en conjunto y es gracias a este impacto que hemos hecho en las vidas de muchísimas personas entonces para seguir adelante que queremos seguir tomando ese impulso y tratar de llegar más lejos y recuerden que si tienen cualquier pregunta para David te vamos a tener tiempo al final que normalmente guardamos para eso por favor pónganlas nada más en la caja de preguntas y respuestas las vamos a ver seguramente tenemos muchas preguntas entonces no vamos a poder contestarlas todas pero agradecemos mucho que las manden y vamos a tratar de contestar tantas como podamos entonces bueno sin más preámbulos es para mí un honor presentar a nuestro CEO fundador y el brillante inventor de la tecnología de la tecnología de la tecnología de David Schmidt David bienvenido hola qué tal Jeff qué gusto verte cómo estás estoy de maravilla y la verdad es que gracias también por recordarme que es junio la verdad es que no me gusta la idea de que está pasando tan rápido el año a mí me gusta poder disfrutar cada momento de este vigésimo aniversario pero bueno definitivamente es una maravilla que sea junio porque es un muy buen tiempo para estar hablando sobre pérdida de tiempo de peso o probablemente más preferiblemente la pérdida de grasa conforme la gente empieza a lo mejor irse de vacaciones en julio o agosto probablemente quieran tener algunos tips muy útiles sobre cómo es que se puede reducir esa grasa corporal no deseada entonces bueno pues vamos a hablar de eso el día de hoy perfecto tengo aquí mi pluma y mi cuaderno entonces me parece que es muy buen tema sí bueno primero que nada vamos a empezar con un experimento no para que todos estemos operando y en la misma página porque la verdad es que a mí no me gusta este término de pérdida de peso yo no creo que verdaderamente pueda encapsular lo que la gente le interesa a pesar de que pues el término se utiliza muy deliberadamente y muy liberalmente también en el campo entonces vamos a hacer un experimento de pensamiento un momento vamos a suponer que a una persona le interesa llegar a tener pérdida de peso lo antes posible que esa es en realidad su meta bueno eso lo pueden hacer instantáneamente no lo único que tienen que hacer es irse a la superficie de la luna básicamente porque la fuerza de la gravedad en la luna es como de un cuarto de lo que es aquí en la tierra y entonces automáticamente perderían peso pero eso no va a ser nada por su salud ni tampoco para su composición corporal entonces en realidad no estamos hablando de la pérdida de peso de lo que estamos hablando es de un cambio en el índice de masa corporal estamos hablando de mejorar nuestra fuerza nuestra resistencia nuestra salud cardiovascular cognición sistema inmune obtener más músculo y por supuesto reducir grasa corporal entonces a mí en lo personal no me gusta este término de pérdida de peso probablemente yo preferiría que se le refiriera como estos cambios saludables en la composición corporal y por supuesto la meta es que nosotros queremos mejorar la salud en general de eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy cómo podemos hacer cosas para reducir la grasa corporal hacernos más fuertes y hacerlo de una manera saludable y natural me parece que eso sueña de maravilla y a propósito ya tenemos algunas preguntas que están llegando David entonces bueno vamos a guardar un poco de tiempo al final sí con mucho gusto de hecho tenemos muchísimo material que revisar y antes de que empecemos con todo este tema una cosa yo nada más quiero aclarar soy inventor soy investigador soy investigador yo no soy médico propiamente el punto de todo esto no es brindar consejo médico para nadie la condición de salud de cada persona va a ser un poquito diferente debido a ciertas condiciones médicas o medicamentos que tal vez pueda ser que están tomando si a lo mejor es una persona que está en forma o tiene cierto sobrepeso o si es obesas y cuál queda tienen si fuman o beben mucho cualquiera que sea el caso todas las situaciones son diferentes entonces no estamos aquí tratando de dar consejo médico estamos brindando información que la gente puede llevarle a su profesional de la salud y puede de esa manera tener un programa estructurado que sea bueno para esa persona entonces esto nada más es para méritos informativos en caso de que quieran tomar acción llévenlo con su profesional de la salud y entonces que decir diseñen un programa que sea correcto para ustedes entonces esa es el mensaje principal que quisiera nada más mandar para empezar ok entonces primero lo primero vamos a hablar únicamente vamos a pasar un minuto hablando de este tema porque querrían en todo caso reducir esta grasa corporal no deseada más allá de por supuesto algunas de las razones tal vez cosméticas a lo mejor se quieren ver mejores tal vez para su pareja o a lo mejor se quieren sentir mejor bueno pues una muy buena razón también es que cuando una persona tiene sobrepeso cuando está obesa esto va a aumentar el riesgo que tiene de padecer ciertas enfermedades por supuesto las tres principales serían cáncer diabetes y también enfermedad cardíaca entonces yo quería mostrar esto y digo la mayoría de la gente conoce esto de hecho esto viene por parte del instituto nacional de cáncer los números que están aquí la verdad es que son bastante impactantes y nos vamos hasta abajo y empezamos a revisar la relación que existe entre la obesidad y el cáncer ahora por supuesto que el lo más letal sería la enfermedad cardíaca y cardiovascular pero también el cáncer endometrio por ejemplo es decir las personas que tienen obesidad tienen siete veces más propensidad o más probabilidad de tener este tipo de cáncer si vemos por ejemplo el cáncer de el hígado es dos veces más propenso y también en los riñones entonces una de las ventajas que uno tiene por ejemplo en el momento en el que se reduce esa grasa corporal no deseada es que también se va a reducir esta probabilidad de tener ciertas enfermedades entonces por supuesto lo que a nosotros en life wave nos preocupa es que no nada más queremos aumentar la esperanza de vida con nuestra tecnología sino que también queremos aumentar el tiempo de salud esto quiere decir que si podemos expandir la esperanza de vida a 100 años 120 años incluso más que eso bueno pues eso está de maravilla pero si no estamos mejorando la salud y no estamos haciendo que la gente se pueda mantener más joven a lo largo del proceso pues entonces cuál es el punto entonces el mensaje aquí es que verdaderamente la intención es tener una salud como funda como fundamento que va a incluir una alimentación correcta ejercicio hidratación descanso una buena alimentación y nutrición y por supuesto utilizar tecnología como por ejemplo los parches de life wave para de esa manera poder tener un programa general en donde se está disminuyendo este riesgo a enfermedades para que de esa manera esa persona puede ser lo más saludable durante el mayor cantidad de tiempo posible ahora hay ciertas formas en las que ustedes pueden reducir su grasa corporal y pueden reducir también su riesgo de enfermedades y lo que voy a hacer aquí es que les voy a animar fuertemente verdaderamente a que no se tomen atajos esto lo que quiere decir es que pues hay ciertos medicamentos y también hay algunos suplementos herbales que igualmente vamos a estar cubriendo dos de ellos que se pueden utilizar para reducir la grasa corporal pero tienen un costo entonces el primero que tendríamos por aquí en estados unidos es sempec o el semaglutido y básicamente aquí lo que yo quiero mencionar son los efectos secundarios por supuesto que tenemos a muchas personas hoy a muchas personas en estados unidos que están utilizando esta sustancia para perder peso y de hecho pueden ver lo atractivo que esto puede ser no básicamente es una inyección y entonces de esa manera ya no tiene uno que hacer ejercicio no tienen que poner atención a lo que coman y básicamente se pierde la grasa suena bastante bien pero si entonces nos vamos aquí hacia abajo y vemos todas las interacciones que hay con este fármaco y también los efectos secundarios potenciales los efectos secundarios potenciales pues definitivamente puede causar ciertas reacciones médicas serias incluso lesiones en los riñones puede ser que aumente también el ritmo cardíaco estando en descanso y bueno si seguimos viendo aquí abajo los efectos secundarios vemos que algunos de ellos pues no son tan placenteros aunque no necesariamente amenazan la vida pero bueno de todas maneras nos podemos ir un poco más hacia abajo y entonces podemos ver algunas cosas como por ejemplo diarrea pérdida de cabello estreñimiento o incluso también bueno todas estas las posibilidades de efectos secundarios al final de cuentas yo no soy médico si actualmente están utilizando el sempec y el doctor se los recomendó bueno pues eso depende de ustedes pero si tendrían que tomar esta conciencia de que utilizar fármacos para pérdida de peso si tiene un costo yo preferiría ver que están hablando por ejemplo con un profesional de la salud y están viendo a lo mejor cómo pueden utilizar una buena alimentación nutrición adecuada restricción calórica si es necesario y también el ejercicio como un plan a largo plazo para entonces poder reducir la grasa corporal y mejorar su fortaleza su fuerza y su resistencia ahora y qué tal si a lo mejor uno se quiere ir por la vía natural que está disponible en ese sentido bueno pues vamos a hablar de la termogénesis y este básicamente es el uso y bueno en este caso son materiales naturales como por ejemplo café la cafeína la efedra y la aspirina que bueno ese es básicamente el metabolito que se utilizó hace como 20 años lo cual induce la termogénesis esto lo que quiere decir es que sin la alimentación y sin el ejercicio si se puede convertir la grasa que uno tiene en el cuerpo directamente en calor para la mayoría de la gente esto puede ser que si también tenga algunos efectos secundarios no placenteros esto puede aumentar por ejemplo el ritmo cardíaco y también en algún punto el metabolife se cerró había muchas personas que estaban utilizándolo con mucho éxito pero más o menos 110 personas murieron como resultado de estar utilizando este suplemento hay mucha controversia con respecto a este tema y la intención aquí no es hablar de eso pero bueno todo esto básicamente es para decir que hay formas hay formas en las que se pueden utilizar la suplementación no directamente para quemar grasa y entonces convertirla en calor sin alimentación y sin ejercicio pero como un plan a largo plazo pues yo no necesariamente lo recomendaría y entonces una vez más la intención es hacer esto bajo supervisión de su médico la gente que tiene alguna condición cardíaca o presión arterial alta definitivamente no van a querer utilizar la efedra y la cafeína como un método para llegar a tener pérdida de grasa porque eso pudiera considerarse bastante peligroso de hecho pero bueno al final de cuentas nada más esto lo dejo para su información ahora la idea de que por ejemplo se puede convertir esta grasa en calor y de esa manera se pueden quemar calorías o se puede utilizar directamente la grasa como combustible pues obviamente es muy atractivo entonces que tal que a lo mejor hubiera otro enfoque para poder hacer esto y que bueno me da mucho gusto que pregunten ¿qué hay con respecto a la terapia con luz? bueno este es un enfoque bastante interesante porque la terapia con luz se puede utilizar para reducir la grasa corporal de hecho hay un asterisco aquí al lado porque no es así de fácil nada más como exponer el cuerpo a la luz y de esa manera pues mágicamente se va a perder grasa corporal pero esto es lo que sucede y hay una razón por la que de hecho yo saqué este estudio algunos de ustedes que ya tienen en LifeWave un tiempo inmediatamente van a poder reconocer esto pero bueno vamos a hablar de esto de todas maneras esencialmente el mecanismo de acción en este caso es muy interesante porque efectivamente lo que la terapia con luz de bajos niveles entre 635 y 680 nanómetros lo que va a hacer es que va a provocar que las células de grasa en el cuerpo liberen triglicéridos y entonces ahora esa grasa está disponible para utilizarse como energía ahora cuando yo he hablado con algunos doctores que utilizan esto de forma clínica básicamente lo que hacen es que hacen que la gente pase por una sesión de terapia con luz y después ponen a la gente en una caminadora o en una bicicleta estática ahora yo espero que estén haciendo algún tipo de entrenamiento cardiovascular varias veces a la semana pero bueno ahora imagínense la ventaja de esto es que cuando están haciendo algún tipo de entrenamiento cardiovascular pues están utilizando el glucógeno de los músculos como combustible pero en este caso en específico al liberar la grasa y al hacer que esté disponible en la sangre ahora básicamente se puede tener un más alto porcentaje de energía de la grasa lo que se ha encontrado clínicamente es que si uno pasa por esta terapia de luz lo que hace es que esa grasa es disponible para utilizarse como energía y al final pues efectivamente se reduce el índice de masa corporal ese fue entonces el resultado de este estudio y bueno en este caso en particular también estaban viendo cuatro semanas de tratamiento y bueno hubo una reducción en la circunferencia de la cintura que fue estatísticamente significativa entonces no es con fármacos para nada pero pues bueno si viene con el uso de cierto ejercicio que de todas maneras se tendría que estar haciendo y por supuesto la intención es disfrutar de los beneficios cardiovasculares pero una de las cosas que yo quisiera también mostrar es que el rango de la luz que se está utilizando es de 630 a 680 nanómetros ahora una de las otras cosas que nosotros vemos también en la literatura que estudiamos en LifeWave en nuestra investigación es 630 y 660 nanómetros estas son longitudes de onda que están aprobadas por parte de la FDA al menos en Estados Unidos como un método no nada más para estimular la función mitocondria sino también para estimular la producción de colágeno entonces ustedes podrían ir por ejemplo a un laboratorio y a una clínica por ejemplo con un médico cosmético y básicamente lo que podrían hacer es poner su cara con estas luces de 660 nanómetros y se podría tratar la cara con estas luces que puede provocar una regulación mayor en la energía y también puede estimular los fibroblastos para entonces producir más colágeno y esto está aprobado por parte de la FDA como nada más como dispositivo entonces es muy interesante porque este es el rango de las longitudes de onda que tienen todos estos efectos tan benéficos nosotros aquí la intención pues es ver formas en las que podemos mejorar la longevidad y también la esperanza de vida por supuesto que nuestra principal área de investigación es la función mitocondria entonces en este caso utilizando estas dos ondas de luz pues tiene muchísimos beneficios de salud esa es otra de las razones por las que yo quería mostrar esa información vamos entonces ahora a revisar la clínica Mayo y vamos a ver cuáles son sus recomendaciones como estrategias de pérdida de peso para que tengan éxito y vamos a ver si ustedes están de acuerdo o si no están de acuerdo con estas estrategias desde inicio bueno primero que nada es hay que asegurarse que pues la persona está lista bueno de hecho esto puede ser un poco una tontería porque quien no estaría listo para perder grasa corporal y ser una persona más fuerte y más sana yo creo que la mayoría de nosotros estaremos de acuerdo que cualquier momento de nuestras vidas queremos vernos en nuestra mejor versión nos queremos sentir de lo mejor y probablemente una mejor forma de decir esto es la mentalidad antes de que una empiece uno empiece en un programa para reducir su grasa corporal y para poder construir o mejorar su resistencia su fuerza para poder crear y construir este músculo magro si se tiene que tener un poco de preparación en cuestión de mentalidad verdaderamente estás en el lugar correcto realmente estás comprometido con esto y en todo caso tienes también el enfoque mental y psicológico correcto y a lo que me refiero con esto vamos a utilizar un ejemplo vamos a hablar por ejemplo de Christian Bale y de Ben Affleck ambos de estos actores en algún momento fueron Batman ahora si ustedes digo a mí me encantan las películas de superhéroes eso no es secreto y no hay sorpresa ahí pero también yo vi entrevistas con ambos de estos actores y Christian Bale había dicho que él definitivamente le encantó el proceso de entrenar para convertirse en Batman aprender artes marciales hacer todo el levantamiento de pesas el ejercicio la transformación corporal y definitivamente fue un Batman fantástico se vería de maravilla y lo hizo de maravilla en estas tres películas ahora Ben Affleck por el otro lado a él le preguntaron y él dijo que definitivamente odió el proceso de el entrenamiento y de estar en forma para entonces poder llegar a convertirse en Batman entonces digo debido a que este era su trabajo pues ambos estuvieron en forma para los papeles pero no es sorpresa que en el momento en el que Ben Affleck ya había terminado con este papel de Batman pues él paró el entrenamiento y los resultados pues en realidad no fueron tan deseables para él entonces todo esto es básicamente para decir que cuando uno se está enlistando en hacer un cambio en su estilo de vida y va a ser muy diferente a lo que estás haciendo ahora si eres una persona sedentaria no has estado comiendo saludable y de repente vas a hacer un cambio en todo esto hay que abrazarlo verdaderamente como un estilo de vida como algo en donde verdaderamente te vas a sentir bien entonces empieza este programa de ejercicio pero la intención es que lo disfrutes yo me despierto a las 6 de la mañana y lo primero que yo hago después de salir de la cama es que me alisto para ir al gimnasio a mí me encanta hacer un ejercitarme un entrenamiento con cardio y con levantamiento de pesas y ese es el momento que yo tengo en el día en donde puedo estar conmigo y odio cuando termina ese tiempo de hecho yo me podría quedar en el gimnasio durante 90 minutos pero desafortunadamente no tengo el tiempo para hacerlo pero trata de adoptar una mentalidad en donde verdaderamente estés buscando tener ese tiempo que quieres para mejorar tu salud para mejorar tu energía y esto de verdad va a empezar a beneficiarte en todas las áreas de tu vida entonces pues sí número 2 hay que encontrar esa motivación interna también fijar metas realistas vamos a hablar de esto un momento porque la verdad es que es bien importante si no te has ejercitado en 5 10 15 años y tienes un sobrepeso significante tienes que estar viendo todo este proceso como un programa a largo plazo no estés pensando bueno voy a hacer ejercicio los próximos 30 días y después pues a lo mejor voy a perder algunos kilos y ya con eso voy a estar bien la intención es verdaderamente ver esto como un cambio de estilo de vida y algo que vas a adoptar y la intención sería que lo hicieras por el resto de tu vida nosotros sabemos que la gente pierde masa muscular las arterias también puede ser que con el tiempo se hagan un poco más duras la placa arterial también se acumula en las arterias igualmente conforme vamos envejeciendo y esto también aumenta nuestro riesgo de enfermedad cardíaca y también empezamos a experimentar sarcopenia que básicamente es una pérdida de masa muscular y junto con eso pues viene también una reducción en la densidad ósea entonces son razones muy prácticas para adoptar un programa que incluya el ejercicio y también el tener una alimentación saludable la intención es poder mantener nuestra densidad ósea que de esa manera va a reducir también nuestro riesgo de rompernos un hueso porque nadie quiere romperse huesos después de la edad de 70 años porque la probabilidad de que nos podamos recuperar con satisfacción pues la verdad es que disminuye bastante no queremos experimentar sarcopenia no o queremos frenarla los estudios de hecho han enseñado han mostrado que en realidad sin importar la edad siempre se puede construir músculo la calidad del músculo si cambia con el tiempo pero no hay razón por la que no pudiéramos mantener o fortalecer también nuestro músculo y esa resistencia con el tiempo si se necesita un compromiso pero definitivamente es factible se puede hacer entonces si no te has estado ejercitando durante un tiempo pues trata de ir con un entrenador con un profesional que sepa lo que está haciendo y empieza poco a poco para muchas personas puede ser que nada más sea caminar y a lo mejor tú dices bueno o sea sí pero tengo 30 kilos de más voy a caminar no sé 10 minutos 20 minutos 30 minutos al día lentamente a lo mejor voy a perder algunos kilos voy a hacer algunos cambios alimenticios y poco a poco puedes ir haciéndolo gradualmente la intención obviamente es hacerlo al mismo tiempo que utilizas los parches del LifeWave y con eso vas a poder ver que los resultados que obtengas van a ser mucho más rápidos vamos a hablar de eso también en breve pero bueno el punto de todo esto es que la intención es mejorar los resultados durante un periodo de meses o incluso en el periodo del siguiente año la intención no es resolver todos los problemas dentro de un periodo de tiempo de 4 o de 6 semanas ok pues me parece que esto ya lo vimos más o menos disfrutar una buena alimentación estar activos mantenernos activos y bueno una vez más cambiar la perspectiva de eso ya hablamos muy bien ahora que hay con respecto a caminar yo sucede que pues lo mencioné y en todo caso caminar es ejercicio es un ejercicio pues es una pregunta interesante por un lado si no has hecho ejercicio en un periodo bastante importante de tiempo pues entonces caminar definitivamente es un medio para que empieces a regresar y a volver a tomar ese hábito de hacer ejercicio y también de ayudarte a que puedas empezar a lograr ciertas metas que te pongas en cuestión de salud durante cierto periodo de tiempo ya caminar ya no va a ser suficiente y entonces ahí si habría que incluir ciertos componentes en el ejercicio que van a ser para salud cardiovascular pero también la intención es crear fuerza el entrenamiento de resistencia y el entrenamiento de resistencia puede ser por ejemplo con ejercicios con el propio peso corporal que pudiera ser un entrenamiento de peso propiamente pero aquí se puede utilizar una carga progresiva es decir vamos a suponer que están haciendo algunos ejercicios con el propio peso corporal como las lagartijas se pueden hacer lagartijas modificadas si es que a lo mejor no sabes muy bien o no puedes hacerlas las puedes hacer con las rodillas y poco a poco entonces empiezas a agregar un poco más de repitaciones o más series y entonces con el tiempo empiezas a crear esa fuerza si estás levantando pesas puedes trabajar con un entrenador para desarrollar un programa que funcione para ti y una vez más aplican los mismos principios se hace esta carga progresiva lo cual quiere decir que en cada entrenamiento tratas de o agregar más peso o aumentar el número de series o de repeticiones que estás haciendo y después en un periodo de 3-6 meses vas a poder ver que eres mucho más fuerte de como eras cuando apenas ibas empezando entonces esta es una estrategia que ya se ha probado clínicamente también se ha probado en cuestión de tiempo pero aquí el punto es que puedes empezar lentamente con algo tan simple como caminar es decir el chiste es que tu cuerpo se empiece a mover empiezas a tener ciertos resultados y después puedes pasar a otras cosas ok esta es una perspectiva bastante interesante 10,000 pasos al día pudiera ser una pastilla mágica para todos ok yo tengo un tip para los hombres que están por ahí si quieres una muy buena forma en la que puedas comer pizza y pasta y de todas maneras perder peso bueno pues esto fue lo que yo hice yo conocí a esta hermosa mujer escandinava me casé con ella y después la llevé a Roma y estuvimos ahí 5 días y disfrutamos la comida ahí fue fantástica y bueno por supuesto que comimos toda esta pasta y toda esta pizza y nunca ganamos peso de hecho yo perdí peso pero estábamos caminando de 15 a 17,000 pasos al día entonces resulta que si efectivamente estás caminando 6 u 8 horas al día en el calor de un verano en Italia por supuesto que puedes comerte toda la pizza y la pasta que quieras y aparentemente puedes seguir perdiendo peso por supuesto que aquí estoy nada más haciendo una broma pero el punto es que si si tú controlas tus calorías que digo nosotros mi mujer y yo estábamos comiendo dos veces al día digo tampoco estábamos comiendo cantidades desquiciadas de comida y estábamos caminando alrededor de la ciudad si estábamos haciendo estos 15 o 17,000 pasos al día pues esa fue una cantidad suficiente digamos de ejercicio y cuando yo regresé y entonces entré al gimnasio una vez más después de que dejé de levantar pesas durante una semana pues me di cuenta de que lo hice bien en realidad no perdí ningún tipo de progreso entonces todo esto básicamente es para decir que si hay buena evidencia clínica con respecto al uso de algo tan sencillo como caminar para poder producir esta salud cardiovascular mi punto entonces es que esta es una muy buena forma de empezar no sientas que tienes que ir luego luego y estar en una bicicleta o haciendo entrenamiento de resistencia puedes empezar con algo tan sencillo como caminar y después poco a poco conforme vas progresando puedes empezar a hacer cosas que son un poco más desafiantes y un poco más difíciles a mí me encanta el hecho también de que y no puedo creer que ya cumplí 61 años este año pero puedo hacer lo que sea que yo quiera hacer con mis hijos podemos irnos a hacer senderismo o ciclismo puedo también participar en cualquier tipo de actividad física y la verdad es que es maravilloso muy bien y bueno dado que estamos hablando del entrenamiento de resistencia y de cómo es una parte importante de la vida de la salud en general y del estilo de vida ahora voy a hablar de algunas otras cosas esto me lo voy a saltar rápidamente pero bueno el entrenamiento de resistencia como medicina Peter Atia es él es médico y definitivamente recomiendo que puedan escuchar algunas alguno del contenido que él tiene porque lo que diría es que el entrenamiento de resistencia y el entrenamiento cardiovascular son básicamente los mustangs como quien dice que tiene la ciencia moderna para reducir los riesgos de la enfermedad cardiovascular y diabetes y cáncer es decir no hay fármacos que siquiera se acerquen a los beneficios que pueden tener el entrenamiento de resistencia y cardiovascular al mejorar la salud en general y hay estudio tras estudio al respecto entonces una forma de ver esto es que tienes una elección quieres estar tomando un medicamento un fármaco que al final va a degradar tu salud en cierto periodo de tiempo o prefieres entonces alimentarte saludablemente incorporar el ejercicio en tu estilo de vida disfrutarlo ser más fuerte estar más saludable y utilizar eso como medicina es una elección y muy interesante y también una perspectiva interesante y no sorprende porque efectivamente hay muchos estudios que revisan cómo es que en los adultos mayores que están sanos y pueden utilizar este entrenamiento de resistencia como por ejemplo levantar el levantamiento de pesas o los ejercicios con el propio peso corporal pues en realidad están relacionados con una mejor calidad de vida esa es la conclusión de este estudio y la verdad es que no sorprende porque entonces si tienes menos grasa corporal más masa muscular magra entonces vas a tener una mejor vida y te vas a ver más saludable y te vas a sentir mejor también como resultado ahora la evidencia con respecto a los beneficios del entrenamiento de fuerza creo que los atletas esto lo han sabido durante décadas que si haces ejercicio a lo largo de toda tu vida pues entonces vas a ser una persona más feliz y más sana aquí lo interesante es que este estudio encontró que incluso nada más de 30 a 60 minutos a la semana de un entrenamiento de fuerza puede ser suficiente estamos hablando que pudieran ser tres días a la semana 20 minutos por sesión ni siquiera estamos hablando aquí de estar horas y horas en el gimnasio a mediados de mis 50 yo estaba 90 minutos al día en el gimnasio seis días a la semana porque a mí me encantaba y la verdad es que disfrutaba muchísimo hacer ese nivel de ejercicio pero bueno pues ahora con LifeWave y creciendo tan rápido como lo está haciendo yo trato de tener pues 45 minutos 5 días a la semana ahora pero bueno el punto de esto es que no tienes que pasarte horas y horas al día en el gimnasio de 30 a 60 minutos a la semana pudiera ser suficiente entonces una vez más tal vez estás nada más haciendo un ejercicio de 10 minutos con ejercicios con el cuerpo el peso corporal tres días a la semana a lo mejor inicialmente piensas esto no es suficiente pero bueno resulta que sí lo es ok otra cosa de la que también hablamos desde una perspectiva de longevidad es que cuando nosotros pensamos en cómo es que podemos aumentar la esperanza de vida y mantenerte lo más joven posible durante el mayor tiempo posible si tienes sobrepeso pues resulta que esa grasa corporal extra va a disruptir la forma en la que funciona la mitocondria ahora este es un fenómeno bien conocido que se llama disfunción mitocondria y la mayoría de la gente empieza a ver esto más o menos por ahí de los 50 años puede ser una consecuencia normal entre comillas de el envejecimiento cuando cambia el cuerpo porque entonces empieza a utilizar más carbohidratos como combustible y menos grasa corporal y por supuesto el resultado final es que vemos que hay una disminución del metabolismo y entonces la gente empieza a acumular más grasa corporal pero aquí y digo esto a lo mejor puede ser como la pregunta de que fue primero si el huevo o la gallina pero aquí básicamente muestra que la gente cuando tiene sobrepeso significativo básicamente obesa si cambia la forma en la que funciona la mitocondria y cómo procesa la energía y esto lleva también a mayor inflamación que al final lleva a la enfermedad entonces esto muestra en dónde están estos enlaces en dónde están estas conexiones entre tener obesidad y también aumentar ese riesgo de cáncer de enfermedad cardíaca y de diabetes esa grasa corporal extra básicamente apaga la mitocondria lo cual lleva a un aumento en la inflamación la inflamación daña las células y entonces eso hace que uno tenga más probabilidad de padecer ciertas enfermedades muy bien pero bueno ya estuvo bueno de eso qué es entonces lo que podemos hacer de todo esto me parece que ya hemos cubierto esta necesidad de justo de hacer ejercicio pero cuáles son algunas otras técnicas que quieres utilizar digo no vas a utilizar el CEMBIC ni tampoco estimulantes como la cafeína o como la efedra tal vez terapia con luz de bajo nivel probablemente no encaje con tu estilo de vida o con tu presupuesto pero cuáles son entonces las herramientas que están disponibles bueno pues vamos a hablar de la acupuntura de lo cual no solemos hablar pero en este caso de hecho si se puede aplicar los parches del LifeWave y se pueden poner en los puntos de acupuntura y lo que hacen es estimular estos puntos de acupuntura tenemos diferentes estudios que empezamos por ahí de 2005 2004 de hecho y estaba mostrando que efectivamente este era el caso y vamos a hablar de dos estudios en un poquito más nada más para mostrarles qué es lo que sucede cuando se aplican los parches en estos puntos del cuerpo y los resultados que pueden obtener pero bueno los puntos de acupuntura que siguen mostrándose en los estudios básicamente que tienen una reducción en la grasa corporal son el que se llama estómago 36 y también vaso 6 no vamos a enseñar acupuntura aquí pero bueno mi recomendación es que ustedes se vayan a Google y pongan punto de acupuntura estómago 36 o ST36 y punto de acupuntura SP6 y ahí ustedes pueden ver exactamente en dónde se ubica el ST36 está abajo de la rodilla y el SP6 está ubicado a cuatro dedos abajo del huesito del tobillo en la parte interna del tobillo pero el punto de esto es que podemos estimular estos puntos de acupuntura con los parches en este caso en particular lo que hicieron fue esta estimulación transcutánea eléctrica y se pone esta aguja que no duele se pone en ese punto de acupuntura y entonces se corre la electricidad a través de eso y lo que podemos ver aquí es que el tratamiento de esta estimulación transcutánea mejora la composición corporal entonces imagínense eso no hay nada de fármacos nada más utilizando la electricidad la aguja en ciertos puntos específicos del cuerpo y con eso se reduce la grasa corporal ¿qué otro tipo de evidencia tenemos? bueno acupuntura efectiva en reducción de grasa corporal en pacientes egipcios la conclusión es que la acupuntura en combinación con restricción alimenticia fue efectiva para la pérdida de peso y también en la reducción de reacciones inflamatorias ahora lo que es interesante es que si uno revisa la literatura hay muchos desconocidos con respecto a específicamente por qué es que esto funciona lo que se piensa actualmente es que cuando se estimulan estos puntos este punto vaso 6 por ejemplo en la parte interna del tobillo lo que hace es que equilibra la región hipotalámica del cerebro el hipotálamo normalmente se le refiere como el centro de control del cerebro entonces básicamente va a controlar también la temperatura corporal la respuesta inmune y por lo mismo el apetito y bueno la idea es que si se estimula este punto vaso 6 entonces lo que hace es que equilibra el apetito te hace que tengas menos hambre reduce los antojos entonces eso también implica que estás ingiriendo menos calorías y entonces ahora hay una pérdida de peso pero bueno esa es la lógica del método de acción pero el punto al final de cuentas es que es una forma muy sencilla muy conveniente una técnica bastante asequible para también ayudar a manejar el peso y mejorar la salud en general la obesidad central bueno este pudiera ser a lo mejor el nombre de una serie de Netflix obesidad central ¿a qué se refiere? bueno básicamente a lo que se refiere es a el peso que puede estar en la parte central del cuerpo ¿no? en la línea de la cintura hay un aumento significativo de riesgos de problemas de salud serios y esto lo hemos hablado ya anteriormente cuando una persona tiene sobrepeso o está obesa y tiene ese peso en el centro del cuerpo entonces eso va a aumentar el riesgo de tener cáncer diabetes y enfermedad cardíaca que tampoco es sorpresa entonces bueno ¿qué hacemos? bueno pues estos van a ser muy buenas noticias para cualquier persona que tenga un poquito de peso extra sobre todo en la parte de la cintura porque la acupuntura eléctrica de hecho la electroacupuntura se ha encontrado que puede reducir la grasa del estómago de hecho por supuesto esto se pensaba que no era posible que no se iba a poder específicamente abordar una área en donde hubiera grasa pero una vez más el mecanismo de la acción no necesariamente se entiende bien pero la conclusión es que bueno este estudio brinda evidencia de que la electroacupuntura pudiera ser efectiva en el tratamiento de la grasa corporal excesiva alrededor de la cintura reduciendo la circunferencia de la cintura y también el índice de masa corporal lo cual es maravilloso porque hay una reducción del índice de masa corporal y estamos reduciendo también la grasa corporal ahora vamos a ver un enfoque un poco diferente hay muchos diferentes mecanismos que nosotros investigamos aquí en LifeWave y estamos haciendo investigaciones y bueno algo muy interesante sucedió vamos a suponer que estamos tratando de desarrollar un nuevo parche y estábamos desarrollando este parche y encontramos que estaba detonando algunas vías de metilación entonces por ejemplo en el ADN a ver vamos a hacerlo sencillo cuando estamos hablando de expresión genética estamos hablando de que los genes puede ser que se metalicen o se hipermentalicen y básicamente es la forma en la que se activan o se desactivan los genes y en la forma en la que también nuestro cuerpo está accesando la información de los genes y esto pues involucra estas vías de metilación y una de las cosas que empezamos a ver es que cuando la gente empezaba a utilizar este producto empezaba a perder grasa sobre todo en el área de la cintura algo maravilloso porque estaba sucediendo bueno lo que encontramos en la literatura es que esta técnica que estábamos utilizando estaba actuando muy muy similarmente a ingerir un suplemento que se llama trimetilglicina o betano y de hecho una fuente natural de este está en el betabel pero si no lo quieren obtener así también está en la suplementación pero lo que es muy interesante del suplemento y yo le quería mencionar es porque la literatura científica de hecho parece mostrar que cuando uno ingiere el suplemento puede incluso mejorar también la masa muscular conforme uno hace ejercicio pero también puede reducir la grasa corporal en el proceso entonces una vez más aquí se sugiere que la beatina en los alimentos que es otra palabra para el mismo compuesto puede ser efectivo para reducir la grasa corporal entonces a lo mejor puede ser que ustedes aumenten su óxido consumen un poco más de esta sustancia de forma natural porque también mejora la masa muscular yo diría que la verdad es que es bastante bastante buen trato aquí hay otro estudio que son los efectos de esta suplementación crónica beatina con respecto a la composición corporal entonces este es un estudio bastante interesante porque estaba mostrando que el uso de este compuesto no necesariamente tenía un efecto en la fuerza pero sí estaba promoviendo esta reducción en la masa grasa esto no nada más bueno este específicamente nada más es en mujeres pero bueno me parece que también sería bueno a lo mejor tener un estudio para compararlo que únicamente fuera en hombres por ejemplo o a lo mejor una población mezclada entre hombres y mujeres digo no sé por qué fue que aquí se hizo de esta manera pero bueno de cualquier manera este fue el diseño del estudio muy bien entonces ya casi terminamos hay dos estudios en la oficina virtual que pueden revisar uno tiene que ver con el x39 el otro tiene que ver con x49 hemos hecho toda una presentación en cada uno de estos estudios pero bueno básicamente lo que nosotros mostramos es que el uso del x39 o el x49 o la combinación de ambos mejoraba el fitness en general la fuerza y la resistencia este estudio de hecho ya lo tienen disponible en su oficina virtual lo pueden revisar lo pueden revisar a su conveniencia pero bueno básicamente aquí los cambios generales en la población de las personas mayores de 40 mostraron una mejora de 31 a 70% en su aptitud digamos física en 60 días que yo definitivamente solo haría y después hay otro estudio al que yo también quería referirme que es sobre el sp6 entonces cuando estamos hablando de usar sp6 el sp6 para ayudar a controlar el apetito y utilizar también la alimentación el ejercicio como un medio para reducir la grasa corporal pues no nada más pueden obtener ese beneficio del control de apetito sino que además este estudio fue muy interesante porque se hizo en la universidad de texas en el paso con el doctor homerick nazarin y utilizamos una técnica que se llama escáner escaneo eléctrico interstitial y básicamente muestra que este parche el sp6 mejora la respuesta fisiológica de los órganos en el cuerpo entonces en otras palabras lo que hace es que mejora la función eléctrica bioeléctrica de los órganos en el cuerpo cuando se está utilizando el sp6 y eso fue cuando pues se aplica por ejemplo en el punto de acupuntura estómago 36 en otras palabras se puede poner el parche en el estómago 36 o el sp6 para control de apetito y aparte también pueden obtener todos estos otros beneficios de salud como resultado muy bien vamos a ver ok perfecto ok Jeff bueno pues muchísima información yo sé que probablemente ahí me extendí un poquito más de lo que yo quería ahora voy a dejar un poco más de tiempo para las preguntas pero bueno definitivamente creo que vale mucho la pena ver más o menos como un equilibrio al final el chiste aquí es que la gente tendría que ir con su profesional de la salud diseñar un programa que sea correcto para ellos que debería de incluir el ejercicio deberían de verlo como un programa a largo plazo pueden empezar lentamente pueden ir a lo mejor haciendo más con el tiempo tendrían que tomar en cuenta esta buena alimentación lo bueno lo maravilloso es que no tienen que utilizar ni fármacos ni estimulantes hay acupuntura terapia con luz nuestros productos lo cual todo en conjunto puede mejorar la fuerza la resistencia reducir la grasa corporal y mejorar la masa muscular en general entonces son las buenas noticias que noticias tan fantásticas y la verdad muy buena información David digo la pregunta es que llegamos casi a 100 preguntas que han estado llegando claramente no podemos contestarlas todas pero bueno probablemente una de las más frecuentemente no tiene nada que ver con la pérdida de peso sino más bien tiene que ver y digo no sé si podemos decir mucho pero bueno cuando van a salir los suplementos todo el mundo quiere saber porque están muy emocionados al respecto si yo contestara esto honestamente entonces me parece que yo podría decir que probé los suplementos ayer y son fenomenales de hecho tenemos un grupo prueba aquí en el laboratorio en Florida y en cada una de las personas que los probamos amaron el producto de hecho hicimos una prueba del sabor les encantó el producto pero también aquí lo más importante que probablemente fue una gran sorpresa con esto es que bueno hemos pasado por todo el desarrollo sé que tú lo experimentaste también es que literalmente en cuestión de minutos de uso la gente tuvo como este impulso de energía que duró más o menos de 4 a 6 horas y no hay cafeína para nada en este producto no hay estimulantes en lo más mínimo tenemos una forma de poder crear esta combinación nueva de ingredientes naturales que mejoran la energía en general la salud en general y si si nosotros podemos decir que efectivamente el producto mejora la actividad de las células madre en el cuerpo lo cual también coincide perfectamente con el X39 y el X49 para esas personas que a lo mejor digo tenemos más o menos como 6 mil personas que están en Dallas y cada persona que vaya a Dallas va a tener muestras gratis que van a poder disfrutar durante el día y durante la noche con estas fórmulas para cada uno entonces ese va a ser nuestro regalo por de agradecimiento por ir a Dallas y por supuesto que vamos a tener más información al respecto en Dallas pero bueno va a haber estas muestras gratis definitivamente para la gente que vaya a Dallas eso es fantástico y bueno con respecto también a la conversación que tuvimos sobre pérdida de peso no sé si hay algo en los suplementos que a lo mejor también pensarías que pudieran ayudar a la gente en sus metas en ese sentido sí definitivamente bueno sabes en nuestra investigación aquí cuando estamos viendo la parte de longevidad yo me he estado enfocando en la retroalimentación positiva y negativa entre el glutatión y el óxido nítrico entonces para poder producir energía en las células se necesitan tener ambos presentes vamos a suponer que una persona está utilizando cafeína como un medio de metabolizar la grasa el problema es que lo que va a hacer es que va a producir muchas especies de oxígeno radical y conforme los niveles de glutatión disminuyen la mitocondria también como que se apaga digamos y entonces está esta retroalimentación negativa una de las cosas que nosotros queremos hacer es que los niveles de glutatión se mantengan elevados pero también los niveles de óxido nítrico porque eso está del otro lado de este mecanismo de retroalimentación y como resultado la gente puede experimentar mejor salud inmune mejor circulación también mejor cognición en realidad bastante bastantes beneficios de salud también beneficios sexuales cuando se eleva el óxido nítrico entonces una de las cosas que va a hacer esta fórmula es que va a apoyar esa actividad dentro de la célula entonces sí yo creo que sería bueno decir que bueno como parte de todo el programa en general para mantener la salud y reducir la grasa corporal el suplemento va a funcionar perfectamente para eso muy bien muy bien ok bueno pues entonces la siguiente pregunta es bueno qué pasa si alguien está trabajando o está tratando de ganar peso tal vez está tratando de recuperarse después de una enfermedad o está tratando de construir masa muscular cuáles de los parches serían mejores o el programa por ejemplo de alimentación y de ejercicio ok bueno de hecho esto creo que ya lo había cubierto pero qué gusto que surja esta pregunta cuando a la gente lo que le interesa es ganar peso vamos a asumir por ejemplo que les está interesando ganar músculo y no grasa corporal bueno pues lo primero con lo que se tendría que empezar desde mi perspectiva en los macros sería la cantidad de proteína que van a estar ingiriendo y yo he visto bastante literatura con respecto a este tema y los resultados siguen saliendo y básicamente lo que dicen es que tener más o menos un gramo de proteína por libra de peso corporal es un buen punto de referencia ahí hay un poco de rangos pero digamos que para un hombre que pesa 200 libras pues entonces serían 200 gramos de proteína al día y eso se puede dividir en 4 comidas entonces ahí serían de 40 a 50 gramos de proteína por comida eso pudiera ser lo que o parece ser lo que muestra la literatura entonces bueno para muchas personas esto implica que seguramente van a tener un batido de proteína una o dos veces al día nada más por conveniencia después yo diría que también habría que revisar las calorías en general yo personalmente preferiría tener grasas saludables en mi alimentación como el aceite de oliva y también tratar de ingerir carbohidratos saludables por ejemplo en los vegetales el brócoli definitivamente es a lo que yo luego luego voy por diferentes razones pero bueno yo diría que si se empieza con los macros y a lo mejor se empieza con la cantidad de proteína total y de esa manera a lo mejor se podría ver si es que se puede estructurar para tener 4 comidas al día dependiendo una vez más de las metas de la persona y del peso corporal igualmente serían de 30 a 50 gramos de proteína dependiendo la mayoría de la gente en donde puede ser que les cueste trabajo a la hora de ganar peso es que no consumen suficiente proteína yo he hablado con muchos atletas sobre todo fisicoculturistas y ese es especialmente el problema que se ve la gente está entrenando correctamente hace ejercicio correctamente están durmiendo lo suficiente pero suelen no comer lo suficiente y ahí es en donde la gente falla un poco ok perfecto muy bien muy bien ok bueno me parece que tenemos tiempo probablemente para una más estoy aquí tratando de ver ok tenemos algunas preguntas con respecto a si los parches se pueden utilizar con esta terapia de campo electromagnético y si es que se pueden utilizar junto con estas máscaras faciales al mismo tiempo bueno yo diría que generalmente hablando si yo tengo más de 70 patentes justo en esta terapia de campo postelectromagnético y de hecho pasamos años tiempo y dinero haciendo investigación en este punto y bueno básicamente depende del tipo de este tipo de terapia pero no hay razón por la que no pudieran utilizar los parches entonces yo lo digo porque los parches están interactuando con el cuerpo entonces en realidad no importa la parte de la terapia como tal la pregunta más bien es que es lo que la terapia le está haciendo el cuerpo en realidad de eso es de lo que se trataría la pregunta en este caso si estamos utilizando un ejemplo vamos a suponer que a lo mejor hay un fitbit o un reloj de estos deportivos de apple y muchos de hecho hay quiroprácticos que si hacen una prueba de quinesiología de músculos puede ser que a lo mejor hagan esta prueba por ejemplo están sosteniendo este brazo pero sin el fitbit o sin el apple watch son más fuertes y en el momento en el que se les pone el reloj inteligente entonces como que se hacen más débiles esto dice algo con respecto a cómo es que estos dispositivos también interfieren con el sistema neurológico en el cuerpo y la forma en la que los músculos se contraen también entonces pues muy pocos campos electromagnéticos van a tener un efecto benéfico o detrimental en todo caso en el cuerpo pero en este caso lo que yo diría es que lo que hemos encontrado en más de 10 años de investigación es que muy poca intensidad es decir campos magnéticos muy débiles tienen un efecto profundo en la salud entonces no hay razón para utilizar campos electromagnéticos muy fuertes con este tipo de dispositivos entonces algunas de las matrices incluso los colchones por ejemplo de pmf que están allá afuera son muy muy buenos y de hecho también hay buena literatura detrás de eso y bueno no hay razón una vez más por la cual no pudieran utilizar los parches en este tipo de terapias ok perfecto bueno pues como siempre se nos ha volado el tiempo pero David antes de cerrar no sé si hay algo más que te gustaría compartir con la comunidad si gracias Jeff bueno primero que nada le quiero agradecer a todos por estar aquí el día de hoy por tomarse el tiempo de escuchar esta información si tú eres una persona que verdaderamente está batallando con tu salud hay todo tipo de recursos a los que puedes recurrir definitivamente trabaja con un profesional de la salud de hecho tenemos maravillosos profesionales de la salud en la comunidad de LifeWave pero trabaja con uno de ellos para poder formar un programa que funcione bien para ti para que puedas empezar puedes empezar poco a poco no tienes que ir a recurrir a estimulantes ni a fármacos tampoco y durante un periodo un poco más largo de tiempo que también se puede pasar muy rápido seis meses un año pasa muy rápido y puedes darte cuenta de que estás en una posición en donde puedes reducir la grasa muscular la grasa corporal puedes crear músculo te puedes sentir de maravilla estar más fuerte más sano y puedes cambiar tu vida para bien y tanto tú como tus seres queridos seguramente lo van a apreciar muchísimo entonces yo diría que siempre hay esperanza no te rindas sigue adelante y la gente definitivamente puede lograr lo que se proponga en esta área muy bien correcto David pues como siempre te apreciamos muchísimo tu sabiduría y que compartas tu conocimiento con nosotros y bueno justo como lo mencionaron pues gracias a todos por estar aquí nos vemos el próximo mes bye 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 thank you so much for joining us and we will see you next month bye 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 bye